Efectivo de la Diderot, las Talitas, realizaban recorrido por este barrio, donde observaron que una vivienda se encontraba con la puerta abierta, lo cual llamó la atención, y al observar hacia su interior, se observó una gran cantidad de plantas de marihuana, y bueno, ya con la autorización del Jujado Federal Nº 1, a cargo del Dr. Díaz Vélez, Secretaría de la Dra. Mariana del Río, se procedió al ingreso en presencia de dos testigos, encontrando en el interior una plantación realmente importante en el fondo de la vivienda y en una de las habitaciones, un vivero, el cual estaba climatizado con calor y ventilación. Bueno, en total, son 600 plantas de cannabis activa líneo, de las cuales 200 son tamaño de un metro aproximadamente, mientras que el resto son plantas de chica, que tienen hasta 10 a 12 centímetros de alto, o sea, que están en diferentes etapas. Bueno, este procedimiento es importante, teniendo en cuenta que estas plantas, en estado adulto, que podría ser de acá a dos o tres meses, calculando que cada una de ellas podría tener unos tres kilos, estaríamos arriba de los 1.800 kilos puestos en el mercado. Por lo tanto, es un procedimiento importantísimo, el que se está realizando el día de la fecha. Y bueno, en el registro, ya ordenado por la Justicia Federal, en el interior de un dormitorio, se encontró elementos de pruebas contundentes, en nombre de personas que serían los dueños de las moradas. Estamos entre la certeza de que se va a esclarecer el presente hecho y quién es responsable de esta plantación de grande magnitud, acá en esta zona de la Talita, que viene a ser aproximadamente calles 71 y 26. No solo se trabaja en grandes urbes, sino también en los barrios periféricos, en los puestos fronterizos, en forma conjunta con unidades especiales, en las diferentes direcciones generales, en las diferentes unidades regionales. Bueno, abocada a esta lucha sin cuartel.